Con el alma a pedazos Queriste volver a tus brazos y al ver los pibes dormidos Te juro que enloquecí cuando por dentro me vi y comprendí lo que hacía Quiero mirar hacia Dios, aunque me muerda el dolor, aunque me cueste morir Jorge, basta Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video